La música es universal y en cualquier momento podemos disfrutar en cualquier parte del planeta y la verdad que nos ha tocado vivir tiempos muy digamos dulces y momentos donde hemos conocido y espero seguir conociendo a más gente que viene saliendo de atrás en el mundo de la música pero cuando hablamos de la música a través del piano y si yo les digo Otoniel Rodríguez la verdad que ustedes seguro les recuerdan y es que estoy anunciando lo que va a dar de sí en un evento en un concierto que se va a desarrollar en el municipio de Los Realejos este viernes día 20 a partir de las 20 horas bajo el título de lo clásico a lo contemporáneo a cargo del pionista cubano Otoniel Rodríguez con entrada totalmente libre y hoy queremos también a la audiencia de nuestra casa de Radio Realejo que nos siguen en la FM 107.9 o también a través del canal de YouTube o del Facebook pues contar con la presencia de este maestro Don Otoniel, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, pues mira, bastante bien porque ya te dije que estamos aquí está el afinador estrella Israel López entonces ya él me puso el piano en condiciones y vamos a ver cómo sale mañana todo este proyecto Será en la casa de la cultura en ese escenario que ahora le pillamos a usted delante precisamente del piano Hombre, claro, delante del piano y él con sus herramientas y eso Mira, te voy a decir algo muy bonito para mí y para todos Mi primer concierto en España, en Canarias fue en Los Jameos del Agua Fíjate, en Los Jameos del Agua Un marco espléndido Sí, pero fíjate, el pianista que iba, que era de un lugar de Europa que no sé cuál porque no me acuerdo ahora porque ya hace 28 años esto no podía y entonces yo estaba en La Laguna en una fiesta que estaba Mar Peter El Fidio Alonso bueno, personalidades de aquí y eso, y yo toqué un poquito allí y entonces a Luis Correa, que no se va a olvidar el de La Coral y entonces llega el de Los Jameos del Agua buscando a alguien y entonces ellos mismos dicen Mira, este es un pianista él me miró así, de arriba a abajo y me decían ¿Será este un pianista? ¿O un percusionista? Y Mar Peter le dijo Llévatelo que yo te lo garantizo no te voy a hacer el cuento más largo cuando llegamos a Los Jameos del Agua que yo vi aquello vaya tan lindo la cosa y el afinador que estaba era el padre de Israel el padre de Israel era el que estaba afinando allí el piano y él me había oído en La Laguna aquel día también porque él estaba afinando bien y Antonio le dijo al me acuerdo del nombre del señorito aquel Paco Parrilla dice y él es pianista dice Antonio cuando yo te lo garantizo es que lo es el Fidio Alonso dio y Mar Peter también para no cansarte estando yo ensayando en Los Jameos del Agua se vendieron todas las entradas todas todas un éxito ¿no? espera y cuando terminé allí me hicieron un contrato cultura hasta el día de hoy que bonito ¿no? que bonito en Los Jameos del Agua fue mi primer consejo y después con Isidoro Sánchez he ido a ver porque yo conocí en Cuba a Dulce María también pude conocer ya terminando mi carrera a Alejo Carpentier que fue que aunque era cubano pero iba de visita a Cuba y a la gran Alicia Loms le pude tocar a esas tres personalidades un lujo ¿eh? espera y ahí está todavía vivo que mañana viene Isidoro Sánchez que me ha llevado ¡ay! si te digo los países que hemos visitado cuenta cuenta bueno Alemania Bélgica Estados Unidos Francia Marruecos con con Don Isidoro Sánchez García cuando estaba en el Parlamento Europeo pues ha recorrido el mundo y ha dejado huella ¿eh? bueno yo no sé si ha dejado huella o no pero pero de que de que he ido he ido y después a mí me encantan mucho las tertulias porque yo allá en La Habana desde que empecé me incorporaron a una tertulia todos eran famosos menos yo que no estaba graduado todavía pero siempre hacía mis pinidos mis cosas y entonces aquí pude tener mi tertulia en la laguna ¿y la sigue manteniendo? no no ya no porque después pasó para el Museo de Bellas Artes ya y después ya acuérdate cuando hay elecciones ya terminan las cosas y ya la de las de Bellas Artes finalizó pero fueron unos momentos vaya fascinantes y una cosa Otoniel ya que estamos mirando un poquito hacia detrás y antes de entrar un poquito en lo que será este concierto aquí en Los Realejos ¿cómo empezó todo allá en Cuba? ¿esa afición por este mundo de la música? a ver a ver a ver cuenta 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 a ver mi mamá quedó huérfana muy pequeña y una familia la acogió ¿no? y esa familia todos tocaban el piano y entonces cuando nací yo mis huevos eran en el piano y a los cuatro no lo sabíamos no lo sabíamos ah pues sí y a los cuatro años empecé a estudiar el piano o sea tenías el piano en casa en casa y profesores en casa claro porque allá todo el mundo tocaba el piano y aunque mi mamá no lo tocaba pero tenía un oído absoluto que yo quisiera haberlo heredado porque ella sin saberse me decía esa nota no es y yo decía cállate que tú no sabes y después me decía pues es así lo que ella te está diciendo mucho talento y en Cuba había un programa que era de un español no me acuerdo el nombre pero era el viejito Chichí y entonces llevaba niños y así y ahí yo empecé y en la de Rosendo Rosel también escuelita de televisión y ahí tocaba así sí ahí fueron los primeros pasos los primeros pinitos estamos hablando de de corta edad un niño de corta edad cinco o seis te digo que empecé a estudiar a los cinco años y en las fiestas del colegio siempre hacía cosas y también me íbamos a la televisión cuando las fiestas y siempre yo así así en el conservatorio también y así fue bueno la verdad que fue una niñez entre músicos entre profesores ¿no? y captando todo ¿no? y al final no, no pero mira era una familia muy ¿cómo te diré? muy melómara bueno, no que le gustaban todas las fechas de arte porque yo desde pequeño fui al ballet también por eso fue mi amistad con Alicia que inclusive les dijo cuando crezcan me lo llevo a trabajar para el ballet y después dijo no a trabajar no porque acompañar clases y eso no es lo que tiene que tocar eso me lo dijo ella y ha sido toda la vida ¿no? toda la vida yo me he dedicado a esto toda la vida y entonces aquí vine precisamente a un homenaje bueno yo cuando lo de los amigos del agua venía a un homenaje a Dulce María Loinaz con el premio Cervantes y Adán Martín e Isidoro Sánchez me vieron y me dijeron tú no te vas más de aquí te digamos te pusieron como digo yo entre ese dilema de decir o me voy o acepto y me quedo y al final aceptaste ¿no? no porque a principio no, no, no porque no era quedarme era un contrato entonces se me vencía yo me pasaba un mes en Cuba y regresaba lo que pasa es que mi mamá con aquella familia pasó para los Estados Unidos entonces ya cuando vine para acá que fui a los Estados Unidos también con Isidoro Sánchez que mañana viene aquí porque él está vivito todavía sí, lo conocemos muy bien sí bueno, pues mira pregúntale nos fajamos siempre muchísimo porque no esto me gusta así pero después nos llevamos bien y aparte eso tengo que agradecerle eso que confío en mí qué bonito ¿no? sí sí y ¿desde cuándo aquí en Tenerife o en las Islas Canarias Otoniel? hombre a ver ya se hombre a ver yo vine sí ya va a ser 28 años bueno pues son ya años se puede decir que he dejado raíces aquí conoces muy bien todas nuestras islas además voy voy espérate y otra cosa muy importante cuenta cuenta cuando a raíz de los ameos del agua Adán Martín me consiguió un contrato en el casino Tabor y yo toqué como dos o tres años en el casino Tabor un casino que en el puerto de la Cruz que también fue muy recordado que yo no sé por qué lo han cerrado porque ahí iba la flor y nata del mundo voy de ahí me salieron contratos también para el exterior y otra cosa que muchas personas no saben ahí Dulce María Loinaz escribió un verano en Tenerife también es verdad por eso te digo muy ligada a esta zona cuando vino tiene su monumento también y ha dejado espérate mira yo soy quien le pone las flores a él toda la semana a ella a ella se las puse no mira no me busques la lengüita porque toco el piano pero tengo la lengua larguita también porque no voy porque cuando cuando se cuando la inauguración del busto ese yo estaba allí por supuesto y entonces Isidoro Sánchez me dice te vas a encargar tú no me pongas metas a mí que yo la conocí primero que tú así y a él eso le dio muchísimas gracias y fue Adán Martín que en gloria esté quien dijo encárgate de esto ayer mismo fui yo toda la semana voy porque yo vivo cerca del Taur y yo todas las semanas voy y bueno los trabajadores ahí me dicen dale que te toque todo eso porque merendamos juntos hay veces y eso es una historia bonita la de Otoniel ligado a la música ahora ligado también a estas Islas Canarias casi ya 30 años y ha visto la evolución de espérate y he ido varias veces al parlamento fui varias veces al parlamento europeo con Isidoro Sánchez sí pregúntale para que tú veas bueno y esa experiencia esa experiencia ¿cómo la viviste? no bien 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 y en los Estados Unidos fue también ahí fueron bueno familiares míos y familiares políticos como como te dije ¿no? familiares políticos ¿me entiendes? sí ya lo que vale y sí y muchas personalidades y toqué allá sí con Isidoro yo he recorrido muchos 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 lugares yo ahí seguro lo considero y muchas veces yo lo he entrevistado me llevo muy bien con él y él con nosotros también aquí en esta en esta radio si lo dejas hablando termina nunca no pero déjame decirte que yo lo tengo ahí como como un libro abierto un ciudadano del mundo porque ha recorrido el mundo le ha dado la mano a mucha gente y en este caso tú estás contando también en primera persona no 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 pero te voy a decir algo nosotros tenemos tremendas broncas también sí 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 y entonces después me dice bueno 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 vamos vamos a dejar eso atrás sí sí porque él es un poco terco voy y yo también y entonces ya sabes ayer mismo cuando lo llamé él me llamó y dice ven acá y cómo no tan promocionado dígale ah déjalo no que no haces falta dígale no no haces falta porque vienes tú ¿verdad? bueno ¿y cómo va a ser el concierto de de este viernes aquí en Los Realejos bajo el título de lo clásico a lo contemporáneo ahí en el piano con Otoniel Rodríguez que será entrada gratuita a las ocho sí 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 porque hay obras desde los más clásicos hasta los contemporáneos de los clásicos a los contemporáneos no ¿cuánto durará el concierto? ¿cuánto durará? no pues yo creo que durará alrededor de 50 minutos algo así sí un horito más o menos voy porque Isidoro está yo lo tengo que llamar para que diga algo y también viene una chica Elsie Elsie Rival correcto la hija sí la hija que va a declamar que lo hizo bueno cuando cumple años de Dulce María Loinés más o menos todavía hizo una poesía bellísima allí en el Tauri yo le dije que la haga aquí mañana compañera que también conocemos mucho yo conocía mucho a la madre también y con ella me llevo muy 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 bueno tanto que me dijo yo no te puedo decir que no mañana vas a estar rodeado vas a estar rodeado de mucha gente importante bueno y un poco lo que se pueda contar vas a tener esa oportunidad de este concierto pero este 2023 cómo se presenta para Otoniel teniendo en cuenta que hay muchos después de lo que ha sido la pandemia un año un año mucha gente volviendo volviendo de nuevo a lo que éramos antes con todo ese espectáculo efectivamente gracias sí 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 hombre que eso se sintió este año bueno hace un año que no tocaba en público un año un año pero mira además tengo la suerte de tener un afinador estrella que me pone el piano que bueno como ya te dije el padre Antonio López estaba considerado el mejor afinador de España y no porque lo diga yo porque me lo dijeron en Madrid y cómo se presenta este 2023 tienes ya algunas fechas donde se te podrá ver más adelante después de lo aquí de los reales pero nunca me gusta adelantar ya yo tengo tu teléfono yo te llamo y te digo tal día voy a estar además mira tengo un gran amigo en Los Realejos Agustín Felipe el de el de restaurante ay cómo se llama el restaurante se me fue ay Dios mío que él viene mañana con toda la familia con sí 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 que él era el chef de cocina del casino de ahorro y ahora La Viña el restaurante La Viña por eso te digo que mañana vas a estar rodeado de buenos amigos bueno dale promoción a La Viña también vamos así que qué pasa dale promoción a La Viña también que es un gran amigo mío y mañana viene con toda su familia pues nada nosotros desde aquí te citamos por otro día por otro día cuando quieras y podemos seguir charlando con este hombre a ver a ver cuando más adelante cuando ya yo tenga porque tengo dos o tres proyectos muy 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 interesantes y y yo te los conversamos allí y lo contamos a los amigos oyentes Otoniel otro día quedo contigo aquí en la radio y si te parece pues hablamos un poquitito más largo y tendido de aquel niño pequeño que te contabas antes además mira tengo que darte un libro así que tengo un libro que me hizo el gobierno de Canarias y que se presentó en el círculo de las artes aquí y fue muy bonito bueno pues de ese libro estuvo espera voy estuvo el concejal de cultura de aquí ahora estuvo allí que tengo fotos con él pero claro cuando era otra etapa ¿me explico? sí 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 pero son etapas bonitas quedan ahí y eso también es bonito recordar pero 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 si él y yo nos queremos mucho además porque estoy aquí hoy mira me favor Otoniel muchas gracias por este tiempo que nos ha José Manuel Martín José Manuel ay sí los Martín son todos aquí sí bueno un abrazo mucha suerte y devuelto y estamos aquí y cuando quieran ya sabes estaremos aquí contigo más adelante y hablaremos largo y tendido como decía yo de aquel niño pequeñito que empezó ahí en esa casa con ese piano hasta el día de hoy y por estos y por estos regalos que nos has hecho ese piano fue milagroso bueno un saludo también a tu buen amigo que te ha afinado el piano en el día de hoy Israel espérate espérate a ver Israel hola que tal que tal soy José Manuel aquí de Radio Realejo un libro abierto Otoniel estás reído con él porque desde luego yo estaba aquí mirando oye cómo está ese piano para el programa ya de mañana para ese concierto muy bien está preparado está preparado para el combate y una cosa este hombre exige mucho o no exige mucho o se ríe mucho contigo ahí nos reímos mucho aquí no tomen bueno un abrazo Israel mucha suerte gracias Otoniel un abrazo también un abrazo mucha suerte repetir mañana Casa de la Cultura 8 de la tarde entrada gratuita concierto de piano con este hombre con este maestro como es Otoniel Rodríguez ahí al piano de lo clásico a lo contemporáneo así que amigos oyentes no solo piensen dos veces acudan que van a salir muy contentos de todo lo que nos va a ofrecer a través de la música y de su piano el amigo Otoniel cuídate mucho un abrazo gracias igualmente gracias tú me lo puedes